Y fue después cuando los mapuches escucharon el ruido de los choroyes. Nunca habían bajado de la cordillera donde anidaban entre los piñones. Pero una mañana los sintieron bajar con gran bullicio. Se le consultó a la machi y ella dijo que las familias iban a llorar mucho, que iban a sufrir mucho a causa de una gran guerra que iba a venir. Eso lo dijo claramente la machi, porque los choroyes anunciaban la llegada de los españoles. Aquí los españoles no existían. Los españoles vinieron peleando. Así que así fue. No es porque uno en dos, en un mes, dos meses va a hacer machi. Para hacer machi cuesta mucho. Se sufre mucho una persona y un sacrificio muy grande. A mí lo que me falta y es mis sueños que yo tengo que realizar es el guillatún. Ya mi papá se trajo muchas armas de allá, porque allá le dijeron que aquí andaban muchos pumas, en la montaña, que tenían que traer y tenían que venir muy armados. O sea, ¿qué A tenían ustedes dos? Él es mayor que yo, pues. Yo soy mayor que él, pues. Dios es mayor que yo. No. ¿Qué pierdo el idioma mapuche? Ah, no, pues. Ah, no, pues. Ah, ya, ya. Ah, ya lo entiendo ahora. Claro. No, pues tiene... Claro que me da pena que pierda el idioma de los otros, pues. a la final de todo creemos que ya se iban a perder los campos todo y nunca más ella recogiera el mar a donde estaba así decía mi abuelita viejita algún día usted va a sufrir desea se pasa marimoto y sufrimos no hay hambre ninguna cosa estas tierras de la araucanía recorridas por el río toltén guardan todavía las huellas de su historia hubo guerras terremotos inundaciones durante casi tres siglos el río marcó la frontera con el territorio libre sin límites del pueblo mapuche buscaremos las huellas de esa otra vida de las victorias y derrotas de las grandes catástrofes y de la vida cotidiana aún se esconden en la ruta del toltén despachado el mensajero para el capitán villagrán se partió el gobernador don pedro de valdivia para la ciudad imperial a seis días andados del mes de octubre del año 1551 llegado que fuera imperial no estuvo allí más de ocho días y luego salió con 80 hombres adelante a descubrir y en aquel verano poblaría dos ciudades pasamos el río cautín y caminamos hacia la cordillera y vimos en una laguna muy grande de esta laguna procede el río toltén aquí vio el gobernador un asiento donde poblar una villa a 16 leguas de la mar y 14 de la ciudad imperial despachó al general jerónimo de alderete con 30 hombres que fuese a poblar la laguna que dije y que el sitio El sitio de la Villa Rica es el más deleitoso, el más ameno y de mejor vista que hay en todo el reino. Está en una mesa un poco levantada, a la orilla de una deliciosa laguna que está en la parte austral, de seis u ocho leguas de circunferencia, de donde nace el famoso río Tolten. Tiene a las espaldas el volcán, que es de los más altos cerros que tiene la cordillera, echando penachos de fuego por la coronilla y conservando todo el año la nieve sobre su cabeza cara. Hoy día Villa Rica es una ciudad de más de 30.000 habitantes, con su municipalidad y sus calles pavimentadas, centro de una importante zona turística y rodeada de múltiples actividades agrícolas y ganaderas. Los mapuches se vieron profundamente afectados por la guerra con los españoles. Solamente por las pestes, como la viruela o el tifus, murió más de la mitad de la población, la impresionante cantidad de 400.000 personas. Y sin embargo, descubrieron la utilidad del caballo, incorporaron el ganado vacuno y lanar y empezaron a consumir trigo y diversos otros alimentos. Pero a pesar de estos cambios, los mapuches siguieron conservando durante siglos muchos elementos de su cultura ancestral. Se adaptaron, pero no dejaron de ser ellos mismos. A 40 años de su fundación, Villa Rica ya se había convertido en una ciudad de más de 700 habitantes, lo que no fue obstáculo para la contraofensiva mapuche, que a partir de 1598, destruyó todas las ciudades al sur del Bío Bío. Valdivia fue incendiada, Imperial Yangol despobladas. Villa Rica sufrió un dramático sitio de tres años, al cabo de los cuales fue arrasada completamente. Terminan peleando en este sector, que es el sector donde comenzaron la fundación de Villa Rica. Y la importancia entonces del sitio es que se constituye en uno de los sitios de más largo cerco y asedio indígena de toda América. Son tres años que resisten acá las personas. ¿En qué, en este mismo sitio? En este mismo sector, en este mismo sector, aquí, este sector donde estamos parados, es el último año donde resisten, según las crónicas y según la relación de Juan de Malhuenda, que fue uno de los sobrevivientes en este sector. Y nos pusieron cerca en el fuerte de dicha ciudad, a donde estuvimos tres años cercados, tan faltos de mantenimientos, que comíamos todas las cosas asquerosas que habían, obligándonos a ello la necesidad. Y otros morían de hambre. Y solo venimos a quedar en el dicho fuerte, once hombres conmigo, y en nuestra compañía trece mujeres. Todas ellas mostrando mucho valor, como si fueran diestros soldados. Y fuimos reduciéndonos a una parte muy estrecha del fuerte, por podernos mejor defender. Y hasta que con fuego y humacos que nos dieron los enemigos, nos entraron en el fuerte. Y si no fuera por esta fuerza tan anclatada con que nos rindieron, estábamos conjurados de no rendirnos, sino morir por nuestro rey y patria. Y en el asalto nos cautivaron, y yo estuve cuatro años padeciendo grandes trabajos, y mi abuela otro tanto tiempo, y mi madre diez años. Música Tuvieron que pasar aún 40 años desde la destrucción de la Villa Rica para que los españoles aceptaran la independencia de los territorios mapuches y no fue precisamente una generosa concesión del rey sino que costó cerca de medio millón de muertos al pueblo mapuche Villa Rica siguió en poder de los mapuches por casi 300 años libre de presencia extranjera Los españoles nunca lograron enseñorearse de estas tierras Luego llegó la república Los primeros 40 años fueron de convivencia pacífica La población mapuche volvió a crecer y su actividad ganadera se multiplicó Pero a mediados del siglo pasado el oro de California abrió nuevos mercados para el trigo chileno y produjo un gran auge económico en la zona central En Valparaíso se intensificó el tráfico de barcos A los veleros se agregaron los nuevos buques a vapor Por su parte, el estado chileno hizo construir importantes obras de regadío y extendió las líneas del ferrocarril Como consecuencia, los precios de las tierras agrícolas subieron enormemente y recomenzó el interés por el sur Y fue entonces que la guerra se reinició Pero algo había cambiado Mientras los mapuches seguían con las mismas armas con que habían vencido a los españoles El ejército chileno ya contaba con carabinas de repetición Se movilizaba con facilidad en ferrocarril y gracias al telégrafo podía comunicarse con gran rapidez Llanos de Putúe 31 de diciembre de 1882 A los pies de este roble centenario se consumó la derrota de los guerreros mapuches por las tropas chilenas Por primera vez, después de 280 años los mapuches se vieron obligados a permitir el acceso al que fuera el antiguo asentamiento de la ciudad de Villa Rica especie de símbolo oculto de la resistencia mapuche Al día siguiente 1 de enero de 1883 los chilenos tomaron posesión del lugar marcando de esta manera el fin de la vida mapuche independiente Hoy día, el río Tolten dejó de ser frontera Al acompañar su camino hasta el mar conoceremos algunas familias mapuches machis y colonos En las conversaciones con ellos surgen con frecuencia los problemas de la tierra a veces insuficiente para la mantención de las familias o la educación de los hijos y la importancia de conservar el idioma mapuche Los pequeños agricultores acá así como estamos sembrando nosotros aquí y es para vivir apurados tenemos para vivir apurados algunos tienen harta tierra pero nosotros tenemos pocas hectáreas terrenos pocos terrenos tenemos o sea, no alcanzo dos hectáreas no alcanzo dos hectáreas cultivan papas aquí más? cultivamos, sembramos sacra, papas y un poco de trigo yo tengo un poquito de trigo sembrado un saquito para el año ¿eso es para comer? para comer ¿y qué es lo que vende? pero eso lo dejo para el consumo para el año, para la casa que si yo no vendo nada, cereales, nada, nada nada ¿qué vende? a veces cuando me va bien el papa me vendo para el saquito papa para el saquito papa vendo pero cereales sobre todo no vendo lo dejo todo para el consumo de la casa así lo porcar ¿porcar qué es lo que significa porcar? es porcar la papa ¿y la despejando aquí los surcos? claro, despejando los surcos, sacando los pastos, todo eso ya ¿ves? este hay que arrengarlo todo no se da la papa no se da la papa si no se porca, no se da no se da no da fruta no da nada fruta ¿y eso la van tapando con más tierra? más tierra, claro así para que dé fruto ¿y hasta qué curso van a llegar los niños, cree usted? aquí hasta el octavo tienen, en la escuela yo antes cuando entré a la escuela no sabía hablar castellano porque mi papá muy poco hablaba de castellano no sabía porque sufrí un poco cuando entré a la escuela los otros niños se reían de mí cuando entré a la escuela porque no sabía hablar en mapuche por eso yo a los niños muy pocas veces los hablo en mapuche pero yo sé que va a pegar algo que aprende en mapuche sí, en la idioma de nosotros ¿para que no sufran? sí, por ¿y usted no le da pena que se pierda la lengua de mapuche? no, no, no me da pena, sí ¿está bien? sí ¿que pierda la idioma de mapuche? ah, no, pues ahí lo entiendo, ahora claro no, pues tiene claro que me da pena que pierda la idioma de nosotros supuestamente que sí, claro pero algunos los mapuche por aquí en esta zona y no quieren hablar en su idioma la juventud sobre todo tienen miedo, tienen vergüenza para hablar en su idioma hoy en día ¿y por qué tendrán vergüenza? no sé tampoco yo no lo encuentro, yo no lo encuentro correcto porque ¿por qué va a tener vergüenza? en su idioma de mapuche uno no, yo no lo tengo yo hablo en mapuche delante de los chilenos también pero algunos lo entienden la voluntad de conservar el idioma mapuche es parte de una lucha empecinada que dura ya más de un siglo por preservar la identidad cultural de un pueblo cerca del balseo de Coipue la Machi Mercedes nos contará de sus experiencias y también conoceremos a la joven Machi María Eulogia Ayele ya uno sale a buscar remedio y ya se nos salen los remedios porque un Machi tiene que buscar el remedio de pura hierba no va a poner de farmacia es muy sufrida el Machi y la ves alegre también porque sufre mucho el Machi ¿por qué sufre? por su enfermedad porque lo castigan cuando ya cualquiera cosa tiene uno o tiene un error y él le castiga harto a mi Dios y el más castigador es el que lo manda a mi Dios por eso le da el poder y cuando tiene que estar al día uno con eso si uno llega a hacer su ceremonia o en cualquiera cosa hace cualquiera cosa entonces ahí sufre mucho ¿y la parte alegre cuál es? ya hay una ceremonia bonita, alegría eso es una alegría de una ceremonia de un Machi que hay con el surrewe hace un baile eso se llama baile Machi y en la lengua propia Mapudungun se llama Purun que tiene Starsi ¿Se acuerda de cuando empezó? ¿Cómo fue? Sí, porque era niña chica y es cuando me llegó la enfermedad, me agarró, ya estuve enferma, ya me dio, ya me dejó la decisión para ser macho y me dio el don. ¿Por qué se le llama enfermedad? Sí, uno se enferma para eso, porque ya viene una tendencia del abuelo y por eso se hace macho, no es porque uno en dos, en un mes, dos meses va a ser macho, para ser macho cuesta mucho, se sufre mucho una persona y un sacrificio muy grande, porque así no es macho, entrando en tránsito un macho no se da cuenta, no sabe lo que hace, no sabe lo que habla, pero habla todo bien, por lo menos usted si está enferma, si le hacen un machitón, tiene un tránsito que es de dentro del machi, le conocen todo lo que tiene, qué es lo que le ha pasado, de qué le vino la enfermedad, de dónde le vino, cómo le empezó, si le han hecho mal, le hicieron mal, un daño que le ha hecho, otra visión, todo. A mí lo que me falta y es mi sueño que yo tengo que realizar es el guillatún, eso es mi sueño que más necesito yo, lo más lindo que yo desearía tener muy pronto, pero sé que va a llegar algún día. ¿Por qué es importante el guillatún? Porque es algo muy, muy grande para mí, es muy, es lo que en mis sueños más me piden es eso, el guillatún. ¿Qué falta para que hagas un guillatún? Falta que, que tiene que estar aquí mi abuelo, es que él es lonco de ahí, pero sé que se va a realizar el guillatún, porque él lo está organizando, porque sé que va a salir muy pronto el guillatún. Claro que tiene que aprender mucho, aprender todo uno, porque por eso es que entra en nuestro machi uno, para que le enseñe, el machi más antiguo, ya le enseña, le da, le enseña los remedios, los remedios ya no es tanto, porque mi Dios le da todos los remedios a uno, eso le da el poder, por eso uno sabe los remedios. ¿Y ahora hay más machi, hay menos machi? Hay menos machi ahora, menos machi. Sí, no hay machi ahora casi, no es antes de que yo me doy cuenta, es que era bien bastante machi, pero ahora no hay machi casi. ¿Cómo encuentra usted la modernidad, lo que está pasando ahora con su gente, con la gente joven? No, más o menos, no más, porque no está muy bueno tampoco, porque se están olvidando. Y así algunos también están cambiando hasta apellido de las personas mapuchas que son, y no puede ser, porque nosotros, los mapuches, los mapuches para eso están en su tierra, nosotros somos los verdaderos dueños de aquí, de la tierra araucana. Nosotros por lo menos estamos aquí en la tierra araucanía, en el pueblo araucanía. Antes los mapuches se movían libremente por sus tierras, pero cuando fueron obligados a vivir en reducciones, tuvieron que cambiar su mundo y se transformaron en una sociedad de campesinos pobres. Siembran y cultivan para su propio consumo, y sólo con la crianza y venta de algunos animales, logran ocasionalmente obtener algún beneficio en dinero. Aquí conoceremos a Julio e Isabel Loncón. Ellos nos permitirán entrever la vida y preocupaciones cotidianas de una pareja mapuche. Ya, ya. Dale. Bueno, ¿y ustedes cuándo llegaron acá? Nosotros, nosotros ya, estamos hace tiempo ya, hace un año, criados. ¿Criados nacidos? Sí, criados por aquí. ¿Por aquí en este mismo lugar? Sí, sí, sí. Yo vengo llegando, no sé, nada mucho. Hace como 11 años. ¿Y la señora también? Sí, ella es viviente de aquí. ¿Y esta casa era de sus papás o la construyeron ustedes? Sí, yo creo. Sí, yo creo. ¿Cómo es esta tierra por aquí? Es delgada. 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 ¿Y ustedes irían a vivir a otra parte? Me creo que no, porque ya estamos carenciados aquí ya, porque no pensamos. ¿Y viven aquí solos? Sí, los dos solos. ¿Y se ven con más gente o dan más? Nada, muchas veces tenemos familiares, sí. Se los vienen a visitar cada tiempo. Pero casi más, vivimos los dos solos. Pero mucho trabajo en la huerta? Trabajo, pues trabajo. Sucia la mano. Sucia la ropa. El pie. Cuando nos agarra humedad a uno, se enferma. ¿Y usted siempre ha trabajado en el campo? Claro. Esa es la vida de nosotros. No son polinos, ¿por qué no trabajan? Tienen que trabajar en el campesino. Si no, no lo puede comer. ¿Pero a ustedes les gusta ser campesinos o les gustaría hacer otra cosa? Sí. Yo no me hallaría en el pueblo, porque estoy acostumbrado. ¿Y en general la gente acá? ¿Cómo está? Está bien, igual. Luchando en su trabajo. Una vez se va bien, otra vez se va mal. Todo conformado. ¿Y hay muchos mapuches por aquí? Sí. Todo revuerto. ¿Y a usted en qué le gusta hablar más? ¿En español o en mapuche? Es de lo... de lo que me presenta. Es de lo que se me presenta, pero... ¿Cómo se siente más cómodo? En mi lenguaje. Los nuevos habían dicho que se están olvidando. Como que ya uno que es un poquito de edad ya se están con su costumbre de todas maneras. Los nuevos están yendo de... de otra manera. ¿Usted cree que eso es bueno o no? Me creo que no, pues. ¿Por qué? Deberían llevar las dos costumbres, pues. ¡No! 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 Las antiguas balsas, sobrevivientes de terremotos o crecidas de río, se mantienen aún vigentes hoy para la comunicación cotidiana de la gran mayoría de los habitantes de las riberas del Tolteo. Don Carlos Babelich, así como muchos de sus vecinos, son descendientes de colonos alemanes. Viven en Comuy, junto a la llamada Faja Maisa, conocida en la zona como un ejemplo en que mapuches y colonos lograron una convivencia sin grandes dificultades. Que fue harto duro para los padres cuando llegaron aquí, porque llegaron de la capital de Alemania a la montaña aquí. No sabían hablar castellano, nada, ninguna cosa. Entonces, ya mi papá se trajo muchas armas de allá, porque allá le dijeron que aquí andaban muchos pumas en la montaña que tenían que traer y tenían que venir muy armados. ¿En qué año fue eso? En 1912. Sí. Llegaron ellos aquí. ¿De dónde venían? ¿De qué ciudad? Mi papá venía de Berlín y mi mamá era de Hamburgo. ¿Y ninguno de los dos tenía experiencia campesina? No, nada. Mi papá trabajaba en una imprenta en Alemania, en Berlín. ¿Usted se siente chilena? Claro, porque nací aquí en Chile. Mi mamá ya nacía aquí en Chile. Los abuelitos sí eran colonos. Por parte de mi mamá eran alemanes. Pero por parte de mi papá holandés. ¿Y ustedes eran vecinos con don Carlos? Sí, pero los últimos años. Ahí los venimos a conocerlos. ¿Cómo se conocieron ustedes? A los vecinos, pues. En el invierno, era un barrial que casi no se podía, puro de a caballo. Ahí salían todos, salían todos los colonos, salían juntos. Tenían su día que llevaban la mantequilla, la llevaban a Temuco. Hacían mantequilla y la llevaban a Temuco. De aquí iban hasta Pichuquénes a caballo. Allá había una pensión. Ahí dejaban sus caballos y sus cajones que hacían para la mantequilla. Y ahí tomaban el tren a Temuco. El invierno acá, ¿cómo es la vida en el invierno? Bueno, nosotros no lo pasamos mal. Habiendo harta leña seca, para calentarse no lo pasa mal. Y uno se visita con la familia, las amigas aquí. Por aquí lo pasa bien. No, no, no. ¿Cuándo se conocieron? La primera vez. ¿Cuántos años? Hace varios años. ¿50 años? Más de 50 años ya. O sea, ¿qué A tenían ustedes dos? Él es mayor que yo. Yo soy mayor que él. Bueno, ¿y quién le enseñó mapuche a usted? ¿Cómo aprendió? Bueno, con todos los vivientes, aquí hay muchos mapuche. Aquí hay muchos, por eso. Cuando como uno es chico, entra una parte y otra, cuando hay niños, como ejemplo, todos esos chicos, entra a jugar con uno para llegar. Y así donde se hacían amistad, y así lo conocí. ¿Y qué tal habla él? ¿Habla bien? ¿Habla bien también? ¿Mejor que mí? No, tanto no, pues. No, mejor que mí. Claro, mis padres siempre tenían trabajadores y eran mapuche. Entonces nosotros, cuando éramos niños, nos interesaba que los enseñaran el mapuche. Y así aprendía un poco. Cabro chico llegaba a Naipa. ¿Y cuesta mucho el mapuche? No cuesta nada. No suesta para aprender tanto. Bueno, ¿y por qué no nos conversan algo el mapuche para escucharlo? Claro. Cuéntale algo y usted... No, él, él que me cuente primero. El consejero. Cuéntale otra. No, ahora se está echando para atrás y se sabe más que casi yo. ¿Quién es? ¿Cuál 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 es? En la iglesia entonces. En la iglesia. En la iglesia entonces. En la iglesia entonces. Entonces cuando nos dicen. Ahora cuéntame, nos quiero de hablar. Ahora cuéntame, nos quiero de hablar. Le pregunté como está su familia y todo. caso con la segunda como tales y que todo eso está lenta vez en talla lo va a conversar porque así lo contamos más y siempre pura estrellas más con él me conoce tantos años y lo conozco de chico también con confianza por eso en los tiempos antiguos cuando recién llegaron los colonos no sabían mucho de campos no 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 sabía nadie ninguno los mayores al final mi abuelo sabía aquí cuando llegaron los colonos los alemanes final mi abuelo le pasó una vaca final lucho maiza final jose brun y no sé quién era que siempre se acordaba él porque nadie de los gringos no llegaron ninguno con animales como él tenía le pasaba una vaca cada uno le fenda no le fenda porque ellos ellos en final mi abuelo lo ayudó al muerto varios amigos jóvenes alemanes ha muerto varios amigos por bien buen amigo igual como aquí a medida que uno se aleja de la cordillera se hace más y más aguda la ausencia de los bosques que antiguamente poblaban el valle los cerros cercanos al río una civilización mal entendida destruyó implacablemente esta riqueza forestal el ruido de las rompientes ya nos anuncia la cercanía del mar en este lugar de apariencia tranquila se encontraba el pueblo de toltén que fuera en 1861 punto de apoyo a las tropas chilenas en la llamada pacificación de la araucanía en 1960 100 años después fue destruida por un maremoto y la mayoría de sus pobladores se trasladó a otro lugar más seguro alejado del mar ahora este sitio se llama toltén viejo aunque el recuerdo del desastre aún está vivo un puñado de familia se empeña en rehacer sus vidas sobre las ruinas de la ciudad vieja todavía hoy a 30 años del maremoto los actuales habitantes dividen su vida pasada en un antes y un después de la catástrofe esta era la plaza era chico este pueblo y yo llegué aquí como de 12 años no corrían ni vehículos para acá cuando llegué yo después uno de unos gringos relentín que se llamaba el apellido ese empezó a entrar con un camioncito para acá ¿qué año ha hecho? 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 hace un añazo esto porque yo tengo 65 años bueno, ¿y cómo era esto? aquí era bonito sí ante el maremoto muy comercial había las tiendas todo ahí afronta la municipalidad aquí era la escuela fiscal había unas casas grandes aquí pero el maremoto lo dejó tiritando llevó la pendalada y después el maremoto empezó a temblar primero como 2-3 días y después al otro día como las 3 de la tarde un temblor fuerte que caía en las casas usted no se tenía parado que se caía y al ratito vino el maremoto se abría la tierra y saltaba el agua del mar para arriba oh, ese fue terrible y al ratito vino el maremoto claro, cuando fue el maremoto nosotros quedamos por aquí por aquí lo escapamos nomás claro como ser en los árboles por ahí lo escapamos y aquí mi señora ella había un cerrito por ahí se escapó en un cerrito del lado donde vivían ellos así que ahí no salieron ellos tampoco porque el cerrito era alto y enseguida no se cubrió de agua pero que el agua lo rodeó todo de agua pero arriba se se salvó la gente mucha gente así que uno trabajando trabajando por la gracia de Dios trabajando y me salió adelante y criamos los hijos que fueron seis así que con harto sacrificio y harto sufrimiento y mortificación a los más grandes que tenían plata ya por ahí trabajábamos al día así hubo tratos por ahí a los ricos y así lo fuimos haciendo el billete otra vez nuevamente otra vez de primera sí que no pues de primera teníamos miedo se demoró casi casi los dos años más de los dos años para volver a su normalidad donde era así que ahí a la final todos creemos que ya se iban a perder los campos todos y nunca más se iban a recoger el mar donde estaba que sobra vamos a ir con él sí mira ya ya hacen ya como 30 años que estamos aquí po porque creo que le gusta de acá para criar así cositas aves chanchitos se cría ya tiene una vaquita para leche todas esas cosas no se siembra todo se da se cosecha la papa la verdura todo no es como en el pueblo que en el pueblo todo plata esta plata no más para comprar aquí no porque se siembra y ahí tiene para comer uno es poca la gente que queda acá viviendo en sí poca más o menos esta señora que vive aquí yo más allá otras tres cuatro cinco familias seis familias con las que está afuera más allá eso que está a la entrada son siete a este lado a este lado al otro lado del río hay más porque hay tan pocas ahora ahora hay poco por causa que para el maremoto se fue todo hicieron el pueblo donde está ahora antes estaba el pueblo aquí estaba todo poblado porque esto principalmente era había en casa todo había en casa aquí nosotros como cabros aquí salimos al mar ya íbamos para allá con un hermano íbamos para la barra con una prima cuando el mar cruzó ahí donde veía tu papá allá abajo el mar le dije a Samuel y los volvimos para atrás yo andaba con sueca no voy a ni correr en serio en sueca andaba por allí lo pasaban en bote cuando vino el mar se partía la tierra así igual como San Melga así y ahí la piña me salvé yo en un arco jugaban un pasquibol dije aquí vamos a ganar en el arco para bajar el mar y ahí ya pasó esa primera marejada y la segunda fue la más grande ahí subió un cerro aquí para allá la tercera fue la más grande porque esa llegó ahí lo subimos arriba de la piña llegó a esos cerros ahí amanecimos eso se llenó como una hormiga en la noche ¿todo esta tierra no es así? no aquí nadie es dueño de nadie nosotros somos dueños de los cercos, las casitas, las tierras estamos viviendo aquí a la hora que cuando el fisco lo diga ya sálganse hay que salirse porque las tierras no son de nosotros los cerquitos lo dijeron tan claro lo que tienen cerrado ustedes eso, trabajenlo los cercos, sus casitas, los cercos, sus casitas, eso cuando vengan a pedirle la tierra entonces ustedes sacan su cerco, sacan sus casas, porque esos son suyos pero menos la tierra eso es fiscal Tolten es una especie de ciudad abierta para los animales domésticos por las tierras sin dueños deambulan sin cercos ni alambradas gansos, gallinas, cerdos, vacas, ovejas y caballos la ausencia de propietarios se debe en parte a que en invierno estas tierras son frecuentemente inundadas por las crecidas del río y la gente tiene que movilizarse en bote para visitarse o salir al camino esta no es una situación nueva ya antes del maremoto Tolten se inundaba casi todos los años como lo muestran estas fotografías de la década del 50 yo se llamo Feliciana Coyilef Ñancuán doña Feliciana mucho gusto casado con Alberto Alonso ¿y él no es mapuche? mapuche también bien ¿no? más según su padre era mestizo no sé, aquí no hay, ningún día no hay descanso por eso es que tenemos nosotros, si lo ponemos flojo el marido hay que ayudarlo si no lo ayuda el marido está más malo la cosa y yo cuando después el marimoto me agarré también me está, me está a rastrear y mi hijo arando yo rastrear con su rastra de clavo ¿y usted supo de algún otro marimoto que contara en los antiguos? así decían las abuelitas, abuelito antes que algún día usted va a conocer que va a pasar marimoto y cierto fue, dice que muchos años pasó eso así decía mi abuelita viejita algún día usted va a sufrir, así pasa el marimoto y sufrimos no hay hambre, ninguna cosa ¿y usted no ha pensado ir a Santiago? no ¿qué me voy a ir? oye, puede ir pasearse y fui a pasear también cuando estaba mi hija y fui a casa fui a ver ya tenía una una lolita ¿y donde le gusta más? ¿en Santiago o aquí? aquí Santiago es muy bonito pero el que tiene trabajo come, el que no tiene trabajo no come ¿y aquí? aquí no, aquí miren mi albergita que están saliendo y las papitas se cría pavito, se cría gancito para la cazuela todo ese semisembrado lo teníamos para la temporada pero sus hijos ¿por qué se fueron a Santiago? uno nomás, un hijo y anda trabajando, ahora y ese vino para los ochos, vino a pasear la hija se fue a trabajar también y se pilló por Lolo, se casó allá después llegó casada aquí ¿qué le vamos a hacer? tenemos que hacer cariño nomás ¿y ustedes de donde vienen? fui a la escuela ¿y tú? ¿en qué cosa vayas? tercero ¿y los otros? tercero ¿y tú? tercero ¿son todos terceros? oyente ¿es oyente? como yo salí de la universidad y un cabronado así que me dijeron que tienen que mandar para el campo y yo dije que bueno y esta escuela estaba disponible así que me mandamos para acá la sufrí un poco la sufrí un poco pero aquí estamos andras ¿cuánto tiempo llevo acá? un año y meses un año y cuatro meses parece ¿y qué es lo más duro aquí? lo más duro yo creo que es el clima el clima y también la soledad la soledad pegarte sobre todo en las tardes que no tengo nada que hacer ¿qué tipo de cosas le interesan a los niños acá? a los niños lo que más se entretiene la educación física es jugando a la pelota jugando a la pelota y hacer trabajos manuales yo tengo unas tablitas por ahí buscamos madera y le buscamos la forma entonces hacemos unas cositas como serpientes o cosas que ellos conocen como culebra que un caballito que un chivo un cordero esas cositas ¿y en invierno cómo funciona? en invierno es lo mismo el mismo horario pero hay menos menos cantidad de alumnos por culpa de que el tiempo se empiezan a hallar todos los canales la salida del río entonces hay muchos niños que se enferman porque tienen que venir descalzos entonces baja un poco la asistencia pero el resto sigue funcionando pero al menos el clima es terrible para los niños casi todos terminan con fiebre y respirados a fines de invierno pensando futuro ¿qué es lo que usted se haría para esta escuela? para esta escuela yo creo que lo lo que necesita en primer lugar son lo que requiere cualquier escuela no más libros útiles escolares como los que había nombrado con eso yo creo que y con la creatividad que tiene este niño con una creatividad totalmente sana aquí en la televisión y radio se podrían hacer un millón de cosas y el río Tolten llega al mar y en la desembocadura la barra pueblo de pescadores donde viejos pobladores de Tolten desafían su pasado yo antes vivía Tolten viejo para el 60 para el Marremoto 60 había Tolten viejo y de ahí me vine más encima buscándole la pelea al mar para acá porque uno está acostumbrado y todo esto ya y lo mejor que todo nadie lo manda se manda por su cuenta hace lo que quiere entonces es bonito que es un frío que hay que duchar con los temporales limpiendo uno trabajar así que a las finales es bonito siempre porque después del sufrimiento uno igual se acostumbra y lo encuentra bonito el fin el fin el fin ¡Gracias! Durante cientos de años, los mapuches han cumplido con sus ritos ancestrales, pidiendo apoyo para que sus luchas con los hombres y la naturaleza tengan resultados favorables. Esta tierra ha sido testigo de hombres y mujeres que enfrentaron la adversidad, la injusticia y, muchas veces, la muerte. Ellos continúan defendiendo sus valores, sus costumbres, su identidad tantas veces en peligro. Y es que nadie puede quitarles el legítimo derecho a ser ellos mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!